bueno muy buenas noches a todos nuevamente yo aquí pues queriendo mostrarles el prepare 3 de versión 4 con su fixe 4.1 en donde pues dicen que ella ya tiene implementado la las gotas de lluvia que se ven sobre él sobre el vidrio que he leído dicen que que estas gotas solamente se ven reflejadas en esta granada es por default que trae el simulador entonces vamos por ejemplo a ver con la vista para ver lo que lo que dicen vamos a ver esto tiene como como competencia una casa de desarrollo este fdp también está haciendo con él con el efecto que le estaba implementando a algunas aeronaves creo que ahorita con la que voy a implementar es con un boi con un boi ok entonces probemos a ver vamos una prueba bueno cambiemos el tiempo al tiempo coloquemos este coloquemos ah ok aquí pueden ver el efecto de la gota sobre el vidrio si es totalmente cierto es totalmente cierto que ya con esta nueva parche con este fixe el 4.1 ya se ven las gotas ok bueno aquí si falta un poco de un poco de más hd en la cabina de los que trae por default ok vamos una prueba wow total total el efecto de las gotas no se si de pronto si voy a subirle un poco de pronto a la textura a ver como como nos genera la gota de pronto tiene una mejor nitidez a ver aquí estamos ok quiero ver en que bueno pues ahí como pueden ver el efecto el efecto de las gotas es totalmente cierto que poseemos un momento vamos a mirar de pronto a ver graphics más ta 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 no pongo que lo que gustan más , no pongo que lo de cuatro con una hide Bueno, la verdad no veo diferencia, no la veo, bueno, eso era lo que quería como mostrarles, el efecto que genera sobre el vidrio, la lluvia, con la versión de Prepar 4.1 con el Fix, acá lo pueden ver, y pues esperemos a ver, esperemos a ver si lo implementan para otros desarrollos de una vez como el Boeing, con la casa de software esa TDFT creo que es, bueno, eso era lo que quería mostrarles, una vez más, voy a mostrarles el efecto que generaba la lluvia. Bueno, muchas gracias, espero verlos pronto en las caravanas, y nada más, chau chau. ¡Gracias!